Bueno, 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 ya lo sabéis, Microsoft ha comprado a Activision Blizzard ¡Cucú! Vamos ahora a conocer las mejores reacciones, pipera, ante tan maravillosísima noticia ¡A tragar! ¡A tragar! ¡Arrodillaos ante la anaconda de Tito Phil! Vamos a conocer, vamos a conocer todos estos comentarios ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran añazo para los videojuegos! Todo lo que está sucediendo con la Nintendo Switch Todo lo que está pasando con Xbox Grandes videojuegos como Forza Motorsport o como Starfield Que directamente te aparezcan día uno en el Game Pass Es motivo de alegría, por el amor de Dios ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Vamos ya con los comentarios Y vamos a empezar fuerte, con vuestro permiso Empezamos con el bueno de Steven, con una de sus cuentas clon ¡Kevin! ¡Madre mía! ¡Me cago en la puta! ¡Ja! ¡Joder macho! ¡Que tengo ganas de darme de hostias contigo! Y todos los ignorantes Que no saben el tremendo daño irreparable que conlleva esta adquisición de mierda ¡Que te reviento tío! ¡Que te reviento! ¡No quiero llorar! ¡Después de que la industria se vaya a la mierda! ¡Cájame ya! Bueno, empezamos fuerte Empezamos fuerte Empezamos fuerte Con esta reacción pipera Me cago en la puta Quiero darme de hostias contigo Te reviento tío Ha puesto... ¡Que te reviento tío! Esto ha sido una frase tremenda Absolutamente tremenda Un abrazo para Steven Que siga cuidando de su nieto Kevin Aquel... Aquel maldito día en el que se dejó abandonado a Kevin en el parque Cuando se enteró de la compra de Zenimax Pero ahora ya directamente quiere reventar a alguien Esto es una cosa maravillosa ¡Cájame ya! ¡Que te reviento! Se lleva por aquí En 95% Sagas multicompradas ¿Multicompradas? No creadas Tras compra del estudio X-Max Talent ¡Patético! Bravo, bravo Así me gusta Así me gusta Pipero El que no se consola porque no quiere Vamos, sigue así Este es el nivel A mí me gusta Este nivel me gusta A ver este Bill Gates Y George Soros Estarán contentos Todo concentrado En pocas empresas Para controlar Mejor el mundo Disfrutar lo botado ¿Qué? Luego no vengáis llorando Lágrimas de sangre Llorar Lágrimas de sangre ¿Qué? ¡Disfrutar lo botado! ¿Qué? Bill Gates y George Soros Estarán contentos Bill Gates Hace 500.000 años Que Bill Gates No tiene absolutamente Nada que ver con Microsoft Pero esto Es que los Piperos Siguen en 1999 Los pobrecicos No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Desde el momento En que varias comisiones Reguladoras De la competencia Han seguido de cerca Esta adquisición Ya cantaba A monopolio Por eso no han seguido Otras Pero si esta Ni más ni menos A ver A ver A ver Pipero 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 Sony evidentemente No tiene dinero Para todos los países Pero para los principales Que son Reino Unido Y Estados Unidos Los principales Para su propio mercado Pues sí Y eso es lo que ha ocurrido Ni más ni menos Finalmente Se hayan bajado Todos los pantalones Ante una megacorporación Es otra historia No Se llama justicia Se les llaman leyes En Estados Unidos Y una jueza Le doy la razón a Microsoft Como era lógico En realidad El júbilo Es porque Microsoft Arribata un publisher A la competencia No A ver No Es que estáis proyectando Eso es lo que pensáis vosotros Esa es vuestra manera De pensar Pipero No 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 En realidad ¿Cómo se va a alegrar Un usuario De Microsoft Y eso no Nos alegramos Porque todos los videojuegos De Activision Blizzard Día uno En el Game Pass Y es que os habéis perdido A lo mejor Esa pequeña lección Os la habéis perdido Por el camino Y otra cosa muy importante Porque gracias a esta compra Activision Blizzard No va a desaparecer Porque es que Iba a desaparecer Por la mala gestión De la empresa Por el bobicotic Y por todos los escandalazos Que estaba habiendo Con los desarrolladores Entonces Pues sí Es maravilloso Lo que ha ocurrido Los usuarios De Equipo Ya tenían Los juegos De Activision Blizzard Lo que cambia ahora Es que los de Playstation No Lo que cambia ahora Es que Hijo mío El Game Pass Esa es la buena noticia Que ahora menos jugadores Accederán A esos juegos Muchísimos más Muchísimos más Muchísimos más En vez de estar A 80 euros Perenemente Los Call of Duty Que son videojuegos de éxito Y que no bajaban de precio Pues ahora va a estar Más asequible Para todo el mundo Que va a aparecer En el Game Pass Pero Que son piperos Son piperos Tienen esa mentalidad Pipera Sonier Mente colmena Lo que diga la reina Lo que diga el amo Soni Es lo que yo tengo que hacer Son obreras Ni Fastwalking Ni Final Fantasy XVI Tienen 30 frames Obligados Melón Final Fantasy XVI Con su modo rendimiento Aunque inestable Y Fastwalking A 60 frames Todo el juego No como cierto Fraude del espacio A 30 cuadros Por vagancia Y falsas decisiones De diseño Esa es tu opinión Sobre la compra De Activision Blizzard Bien, gracias Siguiente Que no se note Que no se note ¿Verdad? Pepepepe Pero Fable Everwild PerfectDark y Hellblade 2 Salen en 2024 ¡Oh no! ¿Qué? Que son los juegos Con los que vendieron La consola A mucha gente No Lo que le vendieron A la consola Fue el Game Pass No los de Activision Que ya salían De por sí ¿Dónde están Esos juegos? Pues ya saldrán Pipero No tengas prisa Ya saldrán Tú tranquilo Me hacen una gracia Esto Se acabó todo ¿Estás contentos Verdes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás contentos Verdes? Tengo unas ganas De irme A dar de hostias Con todo verde En estos momentos ¿Cómo? Por favor Tranquilidad Tengo unas ganas De irme A dar de hostias Como me crucen Con un verde Lo mato No sabéis La debacle Que se viene En la industria ¿Qué vi? Solo espero Que todo amante Verdadero De los videojuegos No le dé un centavo A estas ratas Que se venda La mejor postar De Activision Tengo una gana De irme A dar de hostias Con todo verde Creo que está enfadado Oye pobrecillo Me están pasando mal Se ponen agresivos Esto es una cosa tremenda No os pongáis tan agresivos Hombre Hoy comienza El principio Del fin De los videojuegos No El de Sony El de Sony La puntilla Se la va a dar La Nintendo Switch 2 Que no te quepa duda Ya es King Ahora me entero Es que hay una Desadoradora Que se llama King ¿Por qué no La pedirán Con El de King Con Soy muy Ocuyente Esto Esto es tremendo Estos mensajes Ya son la leche Estos ya son Piperos Que ya Están delirando ¿Qué es King? A esta hora Lo pregunta ¿Por qué ¿Por qué no La pedirán Con? ¿La has pillado? Madre mía El nivel No está mal Es una buena Noticia Que una compañía Acapare Todo Es un mal día Para los Auténticos Jugadores Sí, sí, sí Auténtico Que vimos Cómo crecía Esta industria De manera Natural Nunca La industria Creció De manera natural ¿Qué dice? Fue bonito Disfrutar De este hobby Hasta Nunca Ya sabes Cierra al salir Cierra al salir Pipero Anda Cierra al salir Que dice mucha tontería Hostia Otra vez Este otra vez Steven Es que tiene muchas cuentas Clon Kevin El fin Filocho Y su monopolio Nos condenarán a todos Estamos perdidos Y aquí pone una foto Que supongo que es Él mismo Aquí Cuando ya pone estas letras Así Caóticamente Supongo que Que ha entrado Está teniendo convulsiones ¿No? De rabia Y aquí lo tenemos Esto es una cosa tremenda Grande Steven Otra vez El muñeco diabólico Están activos Mal día Para los verdaderos Jugadores Fue un placer Disfrutar Este hobby Maravilloso Un viernes Trece Tenía que ser El fin De los videojuegos El gaming Ha muerto Sin H Como Como mi caligrafía Mi 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 gramática Bueno muy bien Muy bien Su caligrafía No Grande Grande Muñeco diabólico Vamos Créate otra cuenta Clon Para decir lo mismo Que si Que si Que los videojuegos Han muerto Que si Vamos Ya sabes Cierra Cierra el salir Que se escapa Que se escapa El calor Esto es terrible El monopolio Se ha impuesto Viva la Brave Sigo por aquí Me voy a comprar Treinta años De Playstation Plus Estoy en el paro Y voy a gastarme Toda la prestación En esto A ver si consigo Dar un pequeño empujón A la empresa Del bien Los come pilas Pueden reír Todos lo que quieran Que al menos Nosotros Tenemos Spiderman Por 80 euros Vosotros tendréis Bueno ya no sé Ni como sigue Pero yo creo que Ya es más que suficiente Muchas gracias por participar Aquí tenemos El gran meme De Poliwar Fijado en el pipero Como se va escondiendo En el seto Y sale Un capitán Pescaroba O un doña Rogelia De la vida O un xbox Barra baja Estudio El que se hace pasar Por xboxer No 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 Aquí ya os conocemos Pipero Esto es lo que estáis Haciendo todos Bueno así me gusta Vamos Y luego me dicen a mi Tú no representas A la comunidad Xbox Llevo aquí 15 minutos Toda mi vida Siendo pipero Y Y Y Y Y Y como ya me he cambiado De chaqueta Tú no representas A nadie Me da mucha rabia Calvo Bueno pues jódete Que querés que te cuente Joder mío Yo estaba aquí Desde el principio Dando la verdadera batalla Y dando la verdadera lucha Y por eso me he salido Con la mía No te jode Jódete Que os he vencido a todos Os he vencido a todos A tajo de mamelucos Membrillos Fariseos Mamarrachos Anda Anda Qué vergüenza Bueno esto es muy patético Qué vergüenza ajena La cantidad de vírgenes Acumulados en este post Celebrando esto No sé por qué ponen este Ja 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 Cuando se nota que es tan rabioso En serio Salgan a la calle Trabajen su cuerpo Que Hagan dinero Y empiecen a vivir Sus intentos De vidas De otra manera De la vergüenza ajena Aumentando chorradas Todo el día aquí Con el teclado Apoyado sobre la panza Y el pulgar Va abierto Está hablando de sí mismo Una vez más Este tío Ha empezado a contestar A todo el mundo En los foros A todo el mundo Y este dice Que la gente debe de salir a la calle Cuando Es que no Cuando ayer se tiró Todo el día Contestando Esto es maravilloso Sé que suena así Sé que suena así Y este habla de virginidad Madre mía Qué peligro Dios mío Otra vez él ¿Te costó mucho buscar la imagen? Uf Está guapísima bro Ahora trata de hacer Diez dominadas Otra vez Pero no creo que puedas Ni llegar a una En serio Así nos va en España Con estos hombres blandos Pen Y sin dinero Con barrigas Y sin poder mirar A la cara A una mujer Esto va en serio Esto va en serio Que suena así Que suena así Sin dinero Con barrigas Y sin poder mirar A la cara A una mujer Yo creo que Por eso precisamente Por tus complejos Crees Que para poder salir Con una mujer Necesitas hacer Diez dominadas O más Que es lo que les pasa A mucho Que se pincha En los gimnasios Porque no se atreven Ni a decirle hola A una chica Y como tienen ese Complejazo De mierdecilla Pues tienen que ponerse Un cuerpo Que Bueno Que está totalmente Echarlo alto Como el Bart Simpson Cuando se ponen amarillos De tanta mierda Que se han metido encima Otra vez el mismo Bueno Como siempre Un placer Me voy Que tengo que atender Mis obligaciones Y una vida privada Una vida privada ¿Qué clase de expresión es eso? Espero que antes De que mis mensajes Desaparezcan De que las verdades Duelen Y ustedes siempre Reporten a toda La pofetada realidad Que les doy Alguien puede haber Tomado un consejo Y cambiar así Y salir de aquí Vida Solo hay Una Aprovechenla Que mal escrito Buenas noches Y nos vemos En un tiempo Si es que vuelvo Nos vemos en un tiempo Si es que vuelvo Hostia Esto es lo que ha provocado La compra de Activision Blizzard Bienvenida sea Por supuesto Se joda Otro aquí Es una compañía Hablando Esto es el tema De la compra De Activision Blizzard Pero aquí nos van a hablar Sobre Rare Es que está muy rabioso Es una compañía Que nos tenía Acostumbrados a juegos De la talla De Perfect Dark GoldenEye Banju De estos últimos Siete años Solo han lanzado El Sea of Thieves Que seguramente No se llama el juego Pero a una compañía Como Rare Se le pide Bastante más Que eso Dicho esto Veremos Que tal es Everwild Bueno Aquí tengo que explicar Una cosa Para todos los piperos Aparte de celebrar Entusiastamente Lo que es la compra De Activision Blizzard Lo del caso de Rare Con el Sea of Thieves Se trata muy claramente De su mayor éxito Con muchísima diferencia De su historia Porque tienen que Mantener Vivo el videojuego Ya que tiene Muchísimo éxito Es lo que hacen Es exactamente El mismo caso De Bungie Con Destiny 2 Hombre Podrían haber hecho Muchísimos más videojuegos ¿Verdad? Pero como ya el Destiny 2 Ha tenido cierto éxito Pues ya se han quedado ahí Alimentando En cuanto a contenido E intentando hacer Que funcione bien Ese videojuego Cuando un juego Multijugador Masivo Tiene éxito Es muy Muy costoso Mantenerlo Entonces Una compañía Se tiene que dedicar Solamente una compañía Toda entera En cuerpo y alma A ello No en vano Los videojuegos Multijugadores Masivos Son los que Los de equipo de desarrollo Son los que más trabajadores Tienen Son los que más trabajo Dan O sea Seguramente El equipo de desarrollo Que más trabajadoras Que más trabajadores Tenga hoy en día Sean los de Riot Games Con el Fortnite O los de League of Legends Es que Se hinchan O sea Es que tienen que ser Equipos de desarrollo Absolutamente infinitos Llenos de gente Que la gente Sepa realmente Lo que está pasando Con Rare Con el Sea of Thieves El problema Del Everwild No es un problema En sí De que tengan problemas Con ese videojuego El problema Es el éxito Del Sea of Thieves Es que tienen que mantenerlo Es que no decae Su éxito Y dicen Hombre ¿Para qué vamos a pasar A hacer otra cosa Si podemos continuar Con el Sea of Thieves? Así que tiene éxito Es como lo del Wall of Warcraft O como muchos otros Videojuegos que han tenido éxito Esto se lo explica a un pipero Y le explota la cabeza No tienen ni idea de Es así Como Sony Jamás En la puñetera vida Ha tenido un éxito así Pues Pasan rápidamente A otra cosa Es que Pero cuando tienes Un multijugador Que tiene éxito Te tienes que quedar ahí Ya en cuerpo y alma Como es lógico Pero bueno Es que estos Es que son muy inútiles Son muy inútiles Allí Sí Allí Creo que le han Timado Es lo único rentable Y por eso La número uno En beneficio de videoconsolas Sí Es Activision Pero es que la número tres Empecé A blizzar La número tres Y no la he puesto aquí Inútil Siguiente Qué vomitivo Leer tanto estúpido Chuleando Bien Vandal Por permitir Y tolerar Tanta toxicidad Ahí os Ahoguís Con vuestra Bilis Yo me parece Que el que se está ahogando Ahora es tú Porque es que Has puesto Ahoguís Bueno Seguimos Seguimos Que no pasa absolutamente nada Están hechos polvo Están hechos polvo Cuando no tienes talento Alguno simplemente Sacas a pasear La chiquera Y lo compras Ese es el único talento De Microsoft Sí, sí Pero que Activision Para sacar Activision Blizzard Para sacar Ay Ay Cabez Kevin Sí Pero a Spiderman No lo verás más En Activision Ay Qué lástima De verdad Creo que voy a llorar Creo que voy a llorar Grande, grande Me ha dado donde más me duele Así Hay nubla de juego Morrada De peligro En la traga Bueno De móvil Pfff Ahora va muy bien Gracias Gracias por intentarlo Siguiente Siguiente Por favor El secuestro más grande De la historia De los videojuegos Un crimen Para todos Los que amamos Los videojuegos Destrición total En exclusiva Para tratar De arruinar A Sony Cajones Que me pongo De mal humor Ponte de mal humor Jódete Con Y a vosotros Estáis bien Que lo pasáis muy bien Con los videojuegos De otra persona Algunas reacciones Pero luego Haré un video Haciendo un repaso De lo que decían Los piperos Cuando la CMA Dijo que no Cuando celebraban Que se iba a cancelar El acuerdo entre Microsoft y Activision Haré un mega video Sobre ello Y os va a encantar Va a ser Maravillosísimo Un beso muy grande Por supuesto Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Mi canal secundario El mundo de Sassel Y ya sabéis Tenéis aquí El OnlyFans De Mariale Que lo paséis muy bien Un enorme abrazo Muchas gracias Activision Blizzard Ya forma parte De Microsoft ¡Vamos!